Al debatir en el INE la propuesta del PAN para establecer medidas para garantizar que las encuestas y sondeos no se usen como estrategias para influir en las preferencias electorales, el representante del Narcopan, Víctor Sondón, respondió con desesperación y ardor a las afirmaciones del triunfo seguro en la elección presidencial de la representante de la 4T, destacando demagogo la importancia de abordar el tema de las encuestas con seriedad y sin generar falsas expectativas, criticando el supuesto uso manipulativo de las encuestas por parte de algunas casas encuestadoras, sugiriendo con cinismo que son contratadas con otros fines y cuestionando la efectividad de estas predicciones triunfalistas. Finalizó con la afirmación delirante de que Morena no ganará la presidencia y anticipó en mal entonado que después del 2 de junio se verán las caras, advirtiendo amenazante que deben cuidar a la candidata de Morena. Tras oír las andeses y amenazas del panarco gato del señor X, el consejero del PT, Gerardo Fernández Noroña, respondió con contundencia a las afirmaciones del nefasto representante del narcopan, desafiando la base de sus argumentos y señalando la gran distancia en las encuestas a favor de la doctora Claudia, destacando que, aunque las encuestas no decidan las elecciones, el pueblo es quien tiene el poder de decisión. Además, respondió a sus insinuaciones de amenaza hacia su candidata, refutándolas y enfatizando en la necesidad de respetar los procesos democráticos. Concluyó reafirmando su convicción de la victoria de la 4T en las elecciones y destacando el compromiso con el trabajo cercano a la ciudadanía como el factor determinante en el resultado del triunfo contundente, proclamando a Claudia Sheinbaum como la imparable próxima presidenta de la República. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña hace añicos al representante narcopanista lacayo de Claudio X. González por alucinar en que su candidata, Mochil Botar Galvez ganará como le manda su narco amo. Adelante, señor representante del Partido Acción Nacional. Perdón, presidenta, pero los temas triunfalistas, después de hablar con respeto, como siempre he tratado de hacerlo en esta herradura, pues merece una respuesta, ¿no? Precisamente hablando de las encuestas y la finalidad de algunas casas encuestadoras que a veces se ocupan con otros fines, es más, son contratadas con otros fines, es de donde les sale esa escala de alta confianza de que van a arrasar en las elecciones, ¿no? Si van a arrasar en las elecciones ya no hagan campaña, ya no gasten tantos miles de millones del erario público en campañas. Traten de guardar más a su candidata porque a veces no ayuda mucho para los fines que ustedes tienen de esos afanes falsos de triunfalismo. No, por supuesto que no van a ganar y mucho menos van a ganar con un amplio margen. Y como bien dicen, ya nos estaremos viendo aquí las caras después del día 2 de junio. Es cuanto, presidenta, gracias. Muchísimas gracias en tercera ronda. Adelante, señor diputado Fernández Noroña. Yo insisto que la verdad le llaman falta de respeto. Fue la representación del PAN la que dijo que iba a haber una elección muy cerrada, con toda seriedad, de dónde saca semejante aseveración. No sólo todas las encuestas, todas, hasta las que pagan ustedes, les dicen que van en el hoyo y cabando, con una distancia enorme en favor de nuestra candidata. Pero yo lo dije aquí, también con claridad, las encuestas no deciden, quien decide es la población. Pero fíjense, hubo una sesión aquí del INE donde yo hice una aseveración justo por el tema de violencia política de género, porque cuando uno no dice el nombre de alguna mujer te acusan de invisibilizarla y era el caso. Y, airadísimo, señor, está amenazando. Ahorito dijo, traten de guardar más a su candidata. Si yo fuera maniqueo, como lo han sido ellos, diría que le está amenazando. Porque además los actos de violencia van en aumento y las provocaciones hacia nuestro gobierno van en aumento. Que tenga ojos para ver, que vea. Por más que le dé risa al que te manda bendiciones, pero es como decía mi abuela, come santos, surra diablos. Entonces, la verdad es que no estamos siendo muy respetuosos, tenemos una visión diferente, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, no nos confiamos nada. Nuestra candidata anda como trompo chillador por todo el país, y todos estamos metidos en serio y a fondo, porque efectivamente debe ser el trabajo con la gente y el voto de la ciudadanía, y así será la que determine la próxima presidenta de la República. Y será Claudia Simón Párez. Gracias. Se trata de Pemex, si puedo hablar, si puedo decir que se necesitan las refinerías, si puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Irpar, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas. Pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo, finales de este mes, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord, y también con un precio récord en plena pandemia. Y vamos a estar muy cerca, en septiembre, de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías, no se aumenta el precio de las gasolinas. Porque esto se debe, precisamente, a las refinerías. Porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. ¿Saben desde cuándo? Desde que inició el periodo neoliberal. No se hacía una nueva refinería desde 1982. ¿Cuándo inicia el periodo neoliberal? 1983. Porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Porque sostenían que el negocio era vender petróleo crudo. Pues sí, es negocio vender petróleo crudo. Pero también es negocio refinar el petróleo crudo. Darle valor agregado al petróleo crudo. Entonces son políticas distintas. Entonces cuando dicen, vamos a cerrar. Ah, entonces vamos a seguir comprando. ¿Y a quién vamos a beneficiar? ¿Quiénes se benefician con la compra de las gasolinas en el extranjero? ¿Dónde están las refinerías a las que les compramos? Cuando no producimos aquí, en Texas. Morena, la esperanza de México. Fue muy difundido, mucho muy difundido. Todo esto que significa escándalos, amarillismo, sensacionalismo. Todo lo que suponen nos afecta. Se magnifica. No se dan cuenta de que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza, pues nos ayuda a que la gente que ya tiene mucha conciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación. Que eso fue lo de ayer. Un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Pero ya se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación, hasta organismos internacionales. No vamos a caer en ninguna provocación. Estamos trabajando para encontrar a los jóvenes, pero hay intereses muy preocupados de que se conozca la verdad. No quieren que se avance y claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres. Yo quiero hablar con las mamás, con los papás de los jóvenes. No me dan confianza los intermediarios. Nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no ordenamos masacres, no torturamos, no somos represores. Entonces, ¿por qué? Es la inconformidad. Ah, porque se sentían los dueños de México. y se dedicaban a robar. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.